Yo solo quiero bailar, mover el cuerpo y nunca parar Y a mi si puedo elegir, me gusta más cantar No es que me guste fingir, pero me enloquece a actuar Actuar, bailar, cantar me hace feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y saltarte más Más, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música me lleva a otra parte Y siento que en mis sueños alguien más los comparte Y el ritmo se apodera de mis pies y mis caderas Y mi voz escucha más Vamos todos a bailar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y saltarte más Más, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Que no va a cantar, no parar de bailar Tienes que venir y saltarte más Más, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar